2 2 2 3 4 4 5 6 9 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 Ya, vámonos, vámonos. ¡Mírate! 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 ¡Ya, vámonos, ya! ¡Eee, bruto, güey! ¿Cuál? Te dije, güey, que lo miramos a esta. Pero todavía falta uno más, güey. Otro, que tengo otro dragón, güey. ¡Supremely! 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 ¡Supremely!